Ese tema viene siendo, pues otra vez traemos a cuentas a Claudia Sheyma, donde pues sigue avanzando con los trabajos, sigue avanzando con su trabajo de liderazgo y ya se reunió, tuvo la primera reunión con los aspirantes, con los nueve aspirantes, a las gubernaturas y al parecer está creando pues un esto que se conoce como un trabuco, una fuerza política, bueno a Morena la está convirtiendo muy fuerte y bueno esto es relevante porque ya lo mencionamos, es la primera reunión con ellos y seguramente habrán tratado temas bastante, bastante pues importantes para lo que viene de cara a los próximos meses ya cuando empiecen a registrarse, ella va a ser la primera de hecho, entonces se reunieron, ella compartió ese tweet que vamos a ver en esa nota, en la 4T estamos unidos, vamos con el pueblo de México a fortalecer y avanzar en este renacimiento de la vida pública de México, con las y los nueve coordinadores de la transformación. Veamos la imagen y están absolutamente pues todos los que quedaron ganadores al final de cuentas, y también el propio Mario Delgado, bueno aquí vamos a hacer la lista de los que quedaron al encuentro, que dieron los virtuales candidatos que son Clara Brugada en Ciudad de México, Eduardo Ramírez de Chiapas, Alma Alcaraz en Guanajuato, Claudia Delgadillo en Jalisco, Margarita González en Morelo, Alejandro Armente en Puebla, Javier May en Tabasco, Rocío Nal en Veracruz y Joaquín Guacho Díaz Mena en Morena. Bueno, a propósito de eso, también puede dejar ahí sus comentarios, qué les pareció finalmente los que quedaron como aspirantes a las gubernaturas, y también quién les gusta y quién no les gusta, por qué no, también eso es completamente válido. Pero también el propio Mario Delgado pues dio algunas palabras acerca pues de esta reunión que tuvieron, es esto que tenemos en pantalla, él dijo, el día de hoy la coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum, nuestra secretaria general, Citlaly Hernández y un servidor tuvimos un encuentro fructífero sobre el futuro de nuestro movimiento con las y los coordinadores de defensa de la transformación en los estados que irán a elección el próximo año. Nuestro movimiento está más unido, más organizado y más fuerte que nunca para seguir haciendo historia. Y otra vez está esta foto donde están pues todos, todos los machuchones, como bien dicen, por ahí. Y sí, precisamente a mí me parece importante que sí, desde los primeros días comenzaran a tomar el mando para pues poder encaminar esto a buen puerto. Pero fíjese que además de esto le platicaba hace rato que no hubo rupturas en Morena y en Puebla, que era una pues entidad que pues presumía mucho pues esta rival. Bueno, no es una realidad, sino esta contienda interna naturalmente de dos aspirantes que buscaban pues un mismo objetivo que son, bueno, destacaba porque eran familiares, no eran primos. Son primos, mejor dicho. Y en este caso, pues Alejandro Armenta, el que quedó seleccionado, subió una foto con Nacho Mier y esto fue lo que dijo. Con dignidad y sinceridad construimos la unidad del partido de Morena, Mario Delgado y Citlaly Hernández. Entonces, paso a paso vamos a considerar el legado de nuestro presidente López Obrador para fortalecer a nuestra coordinadora Claudia Sheinbaum. Vamos todos, todas y todos a construir un futuro mejor. Y ahí tenemos la imagen que realmente pues bueno, demuestra que pues un proceso exitoso al final de cuentas. Bueno, ahí vemos un comentario de Citlaly Hernández, dice, muy bien, dice. Bueno, finalmente ahí estuvo, ¿no? Esto que para mí sí es para destacar, dado que eran nueve, nueve, ¿no? Y se presumía que podría haber rupturas y al menos hasta el momento todo ha salido bastante bien, lo dijo Mario Delgado, pues fructífero. Y además de esto vamos a aunar a todo esto, pues ciertos avisos, ciertos avisos, ¿no? Bueno, primero vamos a eso de las convocatorias. Esta imagen también fue compartida hace algunas horas y dice, se publica convocatoria en la segunda fórmula del Senado de México. En las entidades federativas, ojo, Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Bueno, esto, entonces ya está, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a lo que venga porque de aquí también, ciertamente ya vemos esta segunda fuerza que tiene Marcelo Ebrard, donde seguramente pues van a haber renovaciones, ¿no? Pero esto también es importante porque recordemos que así como las gubernaturas y la presidencia es importante, otro sector bastante importante, pues es el mismo Senado, ¿no? Donde se tomarán decisiones bastante, bueno, estas reformas que quiere implementar todavía el presidente López Obrador para los próximos años, ¿no? Entonces es importante eso del Plan C y así poder, pues hacer algo con el Poder Judicial en México. Ya vimos ahí que, pues Piña le quedó mal al presidente, más bien, le quedó mal, no al presidente, dejen ustedes eso. ¿Le quedó mal realmente a la gente de Acapulco? ¿Dónde está realmente este acuerdo al que llegaron y realmente pues no han cumplido, no? Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Y ya para finalizar este tema, nada más escuchemos parte de esta, pues, este aviso que hizo Mario Delgado de van a, pues, inscribir, ¿no? A la coordinadora que es Claudia Sheinbaum el próximo domingo. Vamos a verlo. El domingo 19 tenemos ya el registro de precandidata única de Morena, PT y Partido Verde de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Va a ser en el World Trade Centers a las 12 del día. Este 19 de noviembre va a estar acompañada la doctora por las dirigencias de los partidos políticos y, pues, diputados, senadores, presidentes municipales, los principales liderazgos de nuestro movimiento. Bueno, pues, ahí estuvimos, ¿no? Pendientes, entonces, a este evento que va a ser el próximo 19. Y ojo, porque ya lo dijo Mario Delgado, el 20 de noviembre, el día, el día lunes, el próximo lunes, arrancará formalmente la precampaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Pues, noticia bastante interesante a lo que deberemos, deberemos estar atentos.